Y ahora vamos a presentar los resultados de esta encuesta sobre la situación política y económica de Nicaragua realizada por la firma Sid Gallup entre el 15 y el 22 de octubre a través de entrevistas telefónicas. Esta encuesta fue contratada por Confidencial y se realizó entre una muestra de 1.019 personas mayores de 16 años que tienen una línea activa de teléfono celular. 50% de los encuestados son hombres y 50% mujeres y están distribuidos en todo el territorio nacional. Y la encuesta tiene un margen de error de más o menos 3.1%. Estos son algunos de los resultados de la encuesta de opinión pública realizada en octubre que Confidencial contrató a Sid Gallup para enriquecer el debate nacional. Una encuesta de la firma Sid Gallup contratada por Confidencial y realizada en la víspera de las votaciones del 7 de noviembre reveló que el 67% de los ciudadanos no muestran simpatía por ninguno de los partidos políticos participantes en este proceso. Solo el 9% simpatiza por el Frente Sandinista, el 4% por el PLC, 3% por PLI, 2% por ALN y 1% por Camino Cristiano y APRE. El 76% de los entrevistados considera que la reelección de Daniel Ortega el 7 de noviembre carecerá de legitimidad y obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional. Y ante la exclusión de la participación de la oposición, el porcentaje de los que consideran ilegítima la reelección de Ortega se incrementa hasta el 78%. Sin embargo, a pesar del desinterés por los partidos políticos y el rechazo a la reelección de Ortega, el 55% afirma que tiene mucho o algún interés en votar, mientras que el 44% tiene poca o ninguna intención de votar. Sobre las elecciones del 7 de noviembre, Sid Gallup preguntó ¿a quién elegirá entre el FSLN y la oposición si la fórmula de la oposición fuera seleccionada entre los siete precandidatos presos? El 65% respondió los candidatos de la oposición, mientras el 17% dijo Daniel Ortega y Rosario Murillo y 18% no respondió. La encuesta indagó sobre la situación de más de 30 líderes opositores que han sido detenidos y están siendo acusados por conspiración contra la soberanía nacional. El 70% cree poco o nada de las investigaciones policiales, mientras el 24% cree mucho o algo y el 6% no respondió. El 68% considera que las detenciones de los siete precandidatos presidenciales no son justas y solo el 32% opina que son algo o muy justas. Finalmente, el 65% está a favor de que los presos políticos sean liberados y anulados sus juicios políticos, mientras el 27% opina que deben ser juzgados y el 8% no respondió la pregunta. El 76% de los consultados consideró que el país va por el rumbo equivocado, mientras que solo el 23% dijo que iba por el camino correcto. En cuanto a los problemas que más preocupan a las familias, los encuestados destacan que es la economía. Al 39% le preocupa el desempleo y el 32% señala el alto costo de cubrir las necesidades básicas. El 38% considera que el gobierno ha hecho un mal trabajo para enfrentar la pandemia. El 31% dice que ha hecho un trabajo bueno o muy bueno y el 31% restante considera que fue regular. Cuatro de cada diez ciudadanos reporta que alguien de su hogar llegó a enfermarse de COVID-19 y un 27% de los encuestados dice tener un familiar cercano fallecido. Mientras tanto, el 82% del total de encuestados dijo estar seguro que han muerto más personas que las que reconoce el gobierno. Sobre la vacunación, solo un 5% dijo haber completado la primera dosis y un refuerzo, mientras otro 10% ya fue inoculado por primera vez y está a la espera de recibir la segunda inyección. El 85% restante no ha recibido ninguna vacuna. El número de personas interesadas en emigrar fuera del país si tuviera la oportunidad alcanza el 68% de la población, mientras el 31% dice que no se iría del país. El 61% de los que sí anhelan poder irse dicen que lo harían motivados por la situación económica del país, con 28% queriendo salir para buscar un mejor futuro, 17% por la situación política. El 59% de los nicaragüenses consultados por la firma costarricense Sid Gallup reveló que nunca escucha el monólogo que la vicepresidenta Rosario Murillo emite diariamente en los medios oficialistas del Poder Ciudadano. Un 31% de los consultados respondió que escucha el mensaje de Murillo al mediodía una vez a la semana, 6% lo hace dos o tres veces por semana y solamente 3% contestó que lo escucha siempre. Cuando la firma encuestadora preguntó, escucha las cadenas nacionales de radio y televisión del presidente Daniel Ortega, el 49% de los consultados respondió que nunca lo hace, un 45% dijo que algunas veces y 5% contestó que lo hace siempre. La encuestadora también consultó a los nicaragüenses cuánta libertad de expresión hay en Nicaragua y el 79% considera que poco o nada. Solamente el 21% cree que existe mucha o algo. Al ser preguntado sobre cuánta libertad de prensa hay en el país, el 76% respondió que poco o nada, mientras un 24% cree que existe mucho o algo.